Bueno, episodio 6, el regreso del Jedi, vamos por allá. Hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana. Los ponen como si fueran de mentiras. Por la búsqueda del joven Skywalker. Sí, maestro. Solo juntos podremos llevarlo al lado oscuro de la fuerza. Por supuesto que estoy preocupado, y tú también deberías estarlo. Dando Carlician y el pobre Chewbacca nunca regresaron de este horrendo lugar. No estés tan seguro. Ah, mira, empezamos con R2 y con Trippie. Me acuerdo que cuando vi mi primera peli Star Wars me asusté en el inicio cuando hice en una galaxia muy muy lejana y de la nada, pum, Star Wars. Ya se, mate. Esto es zona libre, ¿no? Supongo. Queda aquí, nada. Ah, espérate, antes de empezar a hacer cosas, quiero ver... Quiero ver una cosa. Si... Si tengo más fichas para subir algo. Oigan, se escucha Machina Lavadora. Pregunta seria. Ah, mira, espérate. Ocupo dos millones de fichas para hacer un por cuatro, bata. Dos millones de fichas y hago un por cuatro. Super droide, prop de compañía, sablos de luz, baguette. Transforma a todos los sablos de luz en baguette. Recién salida del horno. Güey, ¿cómo consigues estas fichas? Estaría bueno conseguirlas para el final. Vi a... Vi a Luzerfruit jugando, vato, y puso este, el de modo de cabezas gigantes. Lo ponemos. Modo de cabezas gigantes. Lo va a tirar al final, yo creo, porque no sé ni cómo se consiguen las tarjetas de datos. Dale, dale. Antiervia Luzerfruit y lo estaba jugando, iba en el episodio 2 y se activó eso. Pero es que si lo activo... Si lo activo, se va a quedar para siempre, va a ser lo malo. Al final, al final, ya. Al final nos metemos al mundo libre solo para ver cómo son. Ya está, no pasa nada. Esto sí, esto sí me interesa subirlo. Construcción rápida, dinero por contraataque, corrida rápida. Tenemos que subir estas cosas. Hay uno que esté así... Mira, golpes con sable de luz. Esto me sirve. Detector de coleccionables. Me servirá eso. Dinero por contraataque. Este me sirve. Este sí lo podemos usar. Ahora, algo de Jedi. Maestro de la mente. Ese no quiero ponerlo. Reflejos de Jedi. Este es para contrarrestar los ataques. Lanzamientos con la fuerza. Lanzamientos con la fuerza, ¿no? Me parece bien. De momento, pues estos son androides, no tiene caso. ¿Sabes? Ahora que lo pienso, Lanzo y Chewbacca pueden arreglárselas solos. Quizás deberíamos. Esto es mundo abierto, así que no... No necesito hacer mucho. Nomás, recuérdenme que vamos a hacerlo en las cabezas, ¿eh? Porque lo de los datos no sé dónde conseguirlos. Se consiguen igual que las fichas especiales. Tienes que ir buscándolas por todo el mapa. Ese es el problema. Yo ni sé ni cómo agarré dos, vato. Ay, no salió el Yocha. ¿Qué onda, Yocha? ¿Cómo estás? Perdón. Y aquí ya nomás le pego con el... Ah, no. Ahí está. Agua de morro, espérame. Ah, no hay pedo, Efraín. Voy empezando. No te preocupes. Y aquí, volvamos a hablar con el amo, Luke. Por todos los cielos. Agua de morro, espérame. ¡Adiós, cienos! Están como si estuvieran en la playa, Luke. A ver, las tienes por si las quieres buscar. A ver, ahorita lo checo rápido. A ver si está muy difícil. A ver, espérame. ¿Pero es un mapa o es un vídeo? Ah, ahí dice... Echegol. Echegol. Endor. Endor. Haku. Takodana. Cry. Bespin. Hot. Dagobah. Mustafar. Geonosis. Kashif. Kantonika. Javin4. Cursen. Cursen. Tatooine. Tatooine. Hay tres en Tatooine, vato. ¡Hombre! ¡Qué hueva, loco! Mira, me interesa el x4. Necesitamos dos millones de fichas para el x4, eso sí. Ahora que tengo el contraataque me va a dar fichas por contraataque también. Trae como un sable también, ¿no? Ahí está. Vamos a tener que... Tengo que intentar agarrar fichas. De donde pueda. Porque así vamos a conseguir las que nos faltan. Quiero ir afuera, loco. Mira, aquí hay una zona para Arthur. ¿No es por donde entramos aquí? No. Camina lento, güey, pero... Ah, los... Ah, ya me acordé. Es que Chewbacca... Trae los... ¿Cómo se dice? Las esposas. Y no puede caminar rápido. Nosotros tampoco. Ese pinche perro no se cae ahí. Ocho, avéntale con un zapato. Esto va atrás, chuli. ¿Qué pedo con ese perro que no se cae de la boca? ¿Qué pedo con ese perro que no se cae de la boca? No te quitaré las esposas. Deja de pedírmelo. Chewbacca está bien agüita. Baja a lo último. A ver. Pero ya vi la lista. Es que es ir a buscar un planeta en especial y tal. Sí, eso es lo de la lista, dices, ¿no? Sí, sí lo leí. Pensé que te referías a otra cosa. Fray, en este directo es más de farming, vato. Porque... No sé si te gusta el Star Wars, ¿verdad? El Lego Star Wars. Más curado que un Star Wars regular. Hostia, hay navajas aquí. Bueno. ¿Qué pedo con ese perro? Yocha, sal y métele un putazo. No se cae de la boca. No, para el ladrada. Lo leíste de Tar, igual tú juegas tranqui. Lo leíste de Tar. A ver, hay que explorar un poquito para conseguir las fichas que ocupo de una. Y ya después las que vaya sacando, ya no. X. Sí, mo, dale tranquilo. Oh, ¿ves ese guardia nuevo? Está... Está muy amigable. Eh, what? What derrito? Ah, es por la alarma, wey. Eh, en serio. A ver, aquí queda ahí arriba. No hay nada, no hay nada. Solamente estoy buscando las fichas. Ya saben, nomás por los Kybers. Aquí también me da fichas. ¿Dónde más me puede dar fichas? No, eso no. Ahí arriba. Eso también. Y ya estaría, ¿no? Ya casi llegó al tercero. Luego caminamos por aquí. Por aquí... ¿Esto se puede abrir? ¿O no? Dice que ocupo una caja. Ah, pero yo creo que es para salir, ¿no? Perdón si el mono va lento y yo no soy. Es la misión. Chuy, ven para acá. ¿Por qué no se puede trepar? Chuy. Ah, eso es de Jedi. A ver, espérate. Ah, ok. Ahí está, para que suba Chewbacca. Me avisa el puente. Dale, chuy. Sube otra de la escalera. Ya se cayó el pinche perro. Vamos, ven. Eh. Ah. Buenas tardes. Traigo a un prisionero. ¿Me puede abrir la puerta, por favor? Gracias. ¡Mentiras, daición! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Ah, vi una hamburguesa aquí. A ver, más fichas, por favor. Listo, ya casi la completamos. Queda aquí, porque hay una puerta. ¡Ah! Es donde pasas como Jedi. Vale, vale. Vale. Fichas. ¡Fichas! ¿Cuántos idiomas hablas? Ah, tiene una tripe de arte Hablamos seis millones de formas de comunicación fluidas y puedo... Espléndido No tenemos intérprete desde que nuestro maestro se empató con el último dron de protocolar y lo desintegró ¿Qué pasó con las viejas y queridas llaves y cargados? ¿Qué no funciona esta puerta? ¡No me dejes! Espérate, tripe, ya te salvaremos Eres un pequeñín muy travieso, pero pronto aprenderás a respetar a los demás Espérate, espérate Ocupo acomodarle la caja del chubo acá Y... Después yo me trepo con... Ahí está Chuy Ahí está Listo Veo que salen dos fichas aquí ¿Dónde están? En el mapa se ven dos fichas, pero... Dos fichas de las blancas, pero... Mira, por ejemplo... Ah, pero están adentro de esto Por eso no lo puedo conseguir Ahí está, ya conseguí el full... Ahí está, mira El verdadero Jedi Ya no ocupo golpear cajas ni nada Pero pues están de pasada, así que lo voy a pegar Alá, este lugar se parece... Bueno, yo sé que es lo mismo, pero se parece mucho al del otro Star Wars Al de complejar Dice que tenemos que ir para acá Muchas cosas, ¿verdad? Espérate, aquí se ve una ficha también A ver, ¿dónde está? Aquí atrás, ¿no? A ver... Ah, sí, pongo... ¿Dónde estará la ficha que ocupo para eso? ¿Aquí? ¿No? Digo, ¿y aquí andamos? ¿No aparece en el mapa? Mira, ya puedo correr What the fuck Ah, está acá adelante Ya la vi ¿Listo? Y aquí debería soltar una, ¿no? Ahí está Listo Y ahora este No lo llevamos Y abrimos esto Ahí está Han solo ¡Han! No veo nada Con el tiempo Recuperarás la vista ¿Quién eres? Alguien que te ama Leia Conozco esa risa Mira, ya va Iba de camino a verte para devolverte lo que te debo Pero me desvíe un poco Hagog Unísolo Ahí va llegando Luke ¿De quién les dije que era la voz la de Luke? Ah, del Doctor Strange, ¿verdad? La misma voz del Doctor Strange en español Aquí voy solo Había cosas que podía hacer solo con Jedi, ¿no? ¿Por qué se ve una llave aquí? Ni se... Ah, vale Ni se escuchan los sables, vato No se escucha el sablazo No sé si es parte de la misión Ah, no Se ha bugueado Si tratas de traicionarme a mí Haré un moño con tu lego Con tu lego le entendí Ahora Llévame con tu maíz Te asegurarás de que Java sepa de que soy un caballero Jedi Listo Me traerás al Capitán Solo y al Mookie Oh no, el Rancor Hay que pelear contra el Rancor ¿Cómo que eso? ¡Hala, perdón! ¡No! ¡Rancor y la Sanchez Jedi! Dice que su Rancor es la deseosa Y que descubra que salen los Jedi Oh, tenga mucho cuidado Joder, estoy bajando casi nada, vato No voy a irse aventándole cosas Joder, que ni siquiera le apunto Está sonriendo el Luke, vato Ah, no es el peor Va a tener que darle así, con el hueso nomás. Bestia, bestia. Me subí encima del rato, rato. Vamos, vamos. No, muévete. Vamos, vamos. La bestia, como tiene vida. No, me va a empujar otra vez. Ahí está. La mamá. Y suelto al otro cochito. Ya solo es un guóquico. Lo llevan. ¡Tabatas, no! Su gran aldeza, el gran beso Jabajot, ha decretado que los alza... ...el gran trozo de Kaku, lugar de nacimiento de los todos poderosos albacos. Ese es el último error que cometerás. El Lando, vato. Literal, es el Lando, vato, porque no hizo nada cuando pasa eso. No hace nada el pichilón. Va a ir aquí, vato. Listo, se viene la batalla donde derrotamos a Boba Fett. Aquí habrá que pelear contra Boba Fett, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? O vámonos rápido. No llegamos a tiempo. La gran comida de Sarla. Eso espero. Mira, que picha suelta la barra. ¡Hala! ¿Qué bicho es ese? A ver. ¡No! 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 Que lento que va, locón. Va bien lento... ¿Donde esta la misión? De este lado. Guardar esto lo más. y ya esta. Vamos. ¡Ahí está volando! ¿Cómo le hace el tripeón? Y la lechita ¿Salvarle ya? A esa batalla contra Boba Fett que se viene Odio a ese que hace recompensas ¿No puse al loot o qué? No, 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 no Me está atrapando Me dio Espérate, antes de que nos mate o algo Voy a hacer las bichas de aquí Toma ¿Eso no se rompe? Ah, sí Todo, vamos Voy a romper todo de una vez Oye, ¿cómo aguantan los personajes? ¡Ay, cabrón! Ahí está Listo Ya lo voy a completar, nomás ocupo romper una más y ya Es que sí, casi no tiene vidas Boba Fett Entonces ¿Dónde está? ¡Ay, me voy a agarrar! ¡Ah, bombas! Voy a armar este Y este también Para fichas extra Ah, no puedo Ahí está Listo Listo, le rompí el escudo Está haciendo una animación Espérate, wey, no mames, espérate Antes de avanzar, otra vez, espérate Estoy viendo que hay unas fichas aquí No se pueden agarrar Hola, viste, está rompiendo todo este cabrón Ah, no puedo pasar Genial, genial Venga, tú me la rompió Mta madre Ahí está Y ahí ya va a caer ahí, ¿no? Abajo Boba Fett? ¿Boba Fett? ¿Dónde? Me paso el Evo Sarp con todos los coleccionales, imagínate Hola, ese está muy perro Bueno, ya nos deshicimos de Boba Fett Vamos a pelear contra la gente Hay que salvar a Leila ahora Ah, espérate, espérate, espérate Ocupo controlar a alguien con la fuerza Para que abra esa caja No, es con Influir, ahí está Ocupo un contrabandista Tiene blaster ¿Tiene blaster? Simón Voy a usarlo para abrir la caja que está cargada Ah, no funciona Yo pensé que funcionaría Y con Con Lando tampoco Porque no No es casa recompensas Bueno, no importa Tal vez hubiera hecho Ah, pero no me dejaba subir, es verdad Iba a decir Tal vez hubiera hecho que Que el Boba Fett le diera Pero No puedes ¿Se atreven a faltarle el respeto a Java? Listo Oye, Artu Gracias por tu ayuda Ojalá sepas lo que haces ¿Tu rostro ¡Dif patuga! ¡Dif patuga! ¡Dif patuga! ¡Dif patuga! ¡Dif patuga! ¡Dif patuga! ¿Qué pasa, Artu? Espérate ¿Te falta alguna otra cosa? ¿No puedo cambiar a Artu todavía? Ah, sí, sí, sí Pero Ah, espérate Pero tengo que abrir algo ahí Aguanta Ah, tiro Tengo que conseguir algo, perdón Ahí está Eh ¿Y este mono de dónde lo saco? ¿No hay de esos droidos, no? ¿No? No hay nadie Artu Listo Ahora sí, ahora sí va a salir Los encargaremos de los guardias de Java Ah, no, no, no No puedo ver Hay que pelear contra Java ahora ¿Te callarás de una vez por todas? Artu Ayúdame a derribar esta cosa pegajosa Hola Uy, estando aquí adentro puedo hacer cosas La fiesta terminó, es hora de que se vayan No hay nada en sí Vamos, Artu Vamos, Artu Listo Pinche, pinche rata esa Ven aquí, perro Ahí está Ya le puedo pegar otra vez, ¿o no? Ahí está Vamos, Leia Pégale a Machine Al sapo Sapotetón Sapotetón Este es un auténtico sapotetón Java dejado Ah, hay más guardias Vamos, vamos Es que el golpe de Arturito no baja tanto Otra vez contra la raza, loco Empaca, ratón Espero no encontrarme con eso Espero no encontrarme con eso Nunca más en mi vida Maldita sea, loco Ahí está ¿Listo? Dale que una vida, ¿no? Ya va No puede verme No puede verme Es nuestra oportunidad Vamos, Leia Pégale Recio A ver, pega más el alto Ahí está Es que no los tengo tan leveleados Ya mata, lánzame Es un auténtico sapotetón El llevar Vamos Vamos Y no dejen a los droides Estamos en camino Bueno, vámonos Venga, sumo Nos vemos de nuevo en la flota La casa de Luke, vato Supone que la destruyeron Aquí estamos otra vez Hay que volver a Dagobah A ver si encuentro otra de estas de datos Ahí en Dagobah, vato Ahí podría conseguir otra de datos Y ya podemos hacer más combos No hay nada que podamos agarrar aquí en caliente Aquí está la nave Se puede decir que ya llevamos dos misiones Llevamos dos misiones en esto Es que no puedo entrar aquí, ¿no? Es que está adentro de la casa Esa ficha que se ve está adentro de la casa Puedo alcanzar de donde sea ¿Y acá qué hay? Nada más por ver, ¿eh? Nada más Nada más por ver A ver, Artur Y ahí está Sacamos una ficha extra Bien fácil, vato Que estaba esa Y ya no se puede agarrar mucho La verdad Aquí ni sé cómo se hacía, vato Ah, creo que ya entendí ¿Tengo que meter gol con una de estas o qué? Ahí está No seas mamón Bueno, vámonos Qué pedo Y aquí hay otra cosa que no había agarrado tan mal A ver Está aquí a la izquierda y no lo veo Digo, no, vas por hacerlo así rapidín Pero no se ve lo que supuestamente está ahí para agarrar Mira esto No hay agua ¿Cómo relleno el agua? Vale, vale Ocupamos este Listo Ahora se va a llenar de agua Y ya se la podemos echar Ah, ocupamos más agua A ver Dios, ¿qué hace mi casa? Listo Digo, si están aquí a la mano Bueno, pues Los podemos echar rapidito Bien Allá debería estar lleno de agua ¿Qué hacen aquí a mi casa, pego? Ahí está Ahora sí El fuego Está ahí Está ahí piratón Visto, ficha Ficha conseguida Y ya Y ya, nada Porque la que Según se ve ahí No la encuentro Pinchas ¿Qué hacen en mi casa, loco? Tapado ahí ¿Por qué no corro? Ahora no corro Ah, cuando estoy adentro de la casa No puedo correr Aquí estás Espérate Esta es la caja Que tengo que romper Nada más Ahí está Ahí está Vale Ahora que ya conseguí Estas cosas Que están un poco más fáciles Voy a subir otra cosa ¿Cuántos tengo? Trece, ¿no? Esto que hace Mejoras de naves Retector de coleccionables Daño con el sable Pues ya lo tengo Súper elevado Construcción rápida Dinero con contraataque Gana 500 pesos Por cada contraataque Exitoso Me faltan dos Corrida rápida Jedis Reflejos de jedi Hora de un truco Trucos mentales Maestro de la mente Un lanzamiento con la fuerza No sé qué subir Ah, este es el que me da Piezas también Por abrir Ah, pues este Y ya Porque no puedo subir Otra cosa Este Pues vamos a la misión Principal Necesitamos ese Por cuatro Para que nos den Más ficha Más rápido Un por dos Está bien Pero un por cuatro Listo Vamos a Dagoba No sé si tenía que llegar Es el espacio De Dagoba Primero Creo que en Dagoba Todavía me falta Una cosa por agarrar En el espacio Voy a salir del hiperspacio De todas maneras Dosti Una cosa Una vez Intenté Hacer Una animación De hiperspacio Una ficha aquí Disponible a la mano Ah, que te digo Quería hacer una animación De hiperspacio Para las transiciones O sea Ya ves que mi transición Del directo Nada más es así De ladito Pero es estilo Star Wars Así son las transiciones En Star Wars Pero yo quería Que eso Fuera así De hiperspacio O sea Como si viajaras Al hiperspacio Y cambiaras De transición Y lo intenté Pero no me salía La animación Se veía muy raro Y no lo usé Igual en otro momento En otro momento Lo intento No me interesa Oye Oye Y si intento Conseguir los Dos millones De una vez Para comprar El por cuatro Para que sea Por ocho Directamente Es acumulativo Es por dos Por dos Más el por cuatro Serían por ocho ¿Son instrucciones esto? Sí Porque hay una ficha Ahí Prueba Quería que se viera Tal cual Como Star Wars Los hongos ¿Estos hongos? Pero pues no me deja Ponerlos en ningún lado Ni levantar Nadie con la fuerza ¿Cómo se quita esto? No Se ve que va a tardar algo ¿Por no? Voy a romper Unos cuantos troncos Mientras voy a avanzar A la misión Porque Quiero ver si puedo Conseguir ese por cuatro Que digo Ah si conseguiremos Más fichas Rápidamente Aquí hay otra fichita Arriba ¿Listo? ¿Listo? Ah Se ocupa un carroñero Madre o madre Lo siento Lo siento Lo intenté Pero la fuerza Es débil aquí Tengo que llegar Hasta allá Vato Pero no tengo Un carroñero Aquí Ah pero sí Sí porque es Modo libre ¿No? Creo que sí lo puedo Hacer porque es Modo libre Así me pongo Un tosken A ver A ver Podría Si Modo libre Genial 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 Ahí está Listo Y ahora voy a intentar subir Ah pero no va a tener Hay que subir las habilidades Loco Qué estupidez con este juego Mira ¿Qué me marca ahí? ¿Algo que tengo que construir? Una mochila Tengo que armar una mochila ¿Y de dónde la saco? Holy shit bro Creo que es con las Con las mismas habilidades Eso es lo que pasa Aquí está Mira Escalador experto No Incluido Planeador avanzado Esto Esto es ¿No? Dime que sí Porque ya no tengo Más fichas Pero ¿De dónde saco el planeador? ¿De dónde me lo saco? ¿De las nalgas? No loco Pero es que Ese es el problema Que dice que ocupo Ocupo un planeador Y no sé dónde sacarlo Bueno Voy a ver Si puedo agarrar uno Que esté facilito Lo puedo sentir La fuerza permanece aquí Hay unas lianas Hay unas lianas También irá Vamos a ver La misma Me caí Hostia Espera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa llave? Como el que tenía El viejo Era una nave Vale Mira esto por ejemplo Lo puedo hacer No te fallaré No tengo miedo Ah pero lo más Rompí la caja Y no me salió nada ¿Qué pedo? No puede ser bro Aquí hay una cuerda Que me puede ayudar A subir Ándale A esto me refería Fantástico ¿Y aquí para dónde? Aquí ya no puedo brincar ¿No? Es que me salen Un montón de cosas En el mapa Me pone nervioso Eso Ah amigo Mira Ya vi Qué fue lo que no agarré A ver Ven para acá Esto Hay que construirlo Ni siquiera la fuerza Puede ayudarme con esto Qué curioso Que ni siquiera La fuerza Lo puede Y el otro Está aquí arriba No había visto A ver ¿Por qué no puedo subir? Si ahorita lo hizo Ah amigo Ya vi Es que hay que Hay que levantar esto Soy bobo Perdónenme Como el que tenía Como el que tenía Como el que tenía El viejo Ben Estoy agarrando todas Más batón Como si nada Bueno Menos tardado Que antes Y la otra Saca enfrente Hay una ahí arriba Que no puedo agarrar Ya lo vimos Hay una Hay una que está acá atrás Por ejemplo Aquí nada más Cambio A un Casa recompensas Listo La que está aquí Está flotando No puedo agarrar Bueno Bueno Ni modo Vámonos Misión principal Ya No puedes hacer Nada de eso No pues estoy Intentando agarrar A las que puedo Que asco Solo queda algo más Vader Debes enfrentarte a Vader Darth Vader ¿Es mi padre? Tu padre es Otro Skywalker Yoda siempre estará contigo Obi-Wan La otra persona De la que habló Leia Leia es ¿Mi hermana? ¡Qué asco! Tu percepción No te traiciona Vamos hoy Tenemos que volver Con la flota Se supone Que en esta escena Sale Obi-Wan Sentado Diciéndole eso A Luke Tienes razón No tenemos Nada más Que hacer aquí Y en las películas Nuevas de Star Wars Luke sale sentado Hablando con Rey Y la gente Se quejaba De que ¿Por qué Un fantasma De la fuerza Podía sentarse? Ay Qué estúpido Cuando salió En las películas No decían Pero ¿Por qué Un fantasma De la fuerza Se está sentando? Cuando en las viejitas Ya se sentaba El Obi-Wan Y hablar con Luke Es que La gente Tontaba Tal chile Dice ¿Por qué Un fantasma Porque si es un fantasma Se puede sentar Decía el arroz Me acuerdo Cuando vi eso Y dije Qué perejos La gente El chile No sabe Ni qué pelear Guato Ya sé Guato El rollo Inga Vato Pa' todo La neta Pa' todo Querían sacar Una estupidez Y luego Hay otra cosa Muy curiosa Que siempre se dice Que siempre se explica En los libros Y en otras cosas Donde te dice Que algunos Jedi Tienen habilidades Especiales ¿No? Había Jedi Es como Como Saifo Díaz Que veía el futuro Veía el futuro De las cosas Un poco chueco ¿No? Ya sabes Que el clásico Personaje De una película Que ve el futuro Probablemente Lo ve así Medio chuequillo O sea No ve exactamente Lo que pasa Simplemente ve algo Que puede pasar Y Y en las pelis nuevas Pues Rey Puede curar Como Grogu ¿No? Como Grogu En Manolores Y también la raza Es que ¿Por qué? Los Jedi no curan Es una mamada No pueden curar Ay, güey También es apendejado Los Jedi no pueden curar Es una estupidez Qui-Gon también era Un sabio En las profecías O sea Es que Hay unos que son Mejores en combate Como el Maestro Windu Que pueden controlar El lado oscuro Y el lado de la fuerza Y el lado de la luz Perdón O sea Que eso ya es Les dicen Jedi grises ¿No? Que Mace Windu Es un Jedi gris Pueden estar en medio De los dos bandos De hecho De hecho De hecho Creo que Rey No sé si terminó Siendo un Jedi gris También Los fans Menos fans Es gente que quiere alegar Gente que se cree Que se cree fan Y Y solo ven Solo quieren creer En las En las primeras películas O sea Por eso Por eso las cosas Se cuentan De una historia larga Para que conozcas Un poco El contexto Para que te diviertas Para que te entretengas El general Se ofreció Para liderar El ataque De los casos Es Lando Buena suerte Sin embargo No podemos atacar A la estrella De la muerte Hasta que hayamos Desactivado El escudo Está echando comida Que asco Otra vez estamos En zona libre ¿Cómo llegaremos a Endor Sin que el imperio Se dé cuenta? En el hangar Tenemos naves de carga Del imperio Que pedimos prestadas Nos escabulliremos En ellas Entendido Que empiece la acción ¿Cómo llegamos allá? ¿Qué pedo con el cabello Del leía No está aquí Todavía No puedo pasar Creo que he buscado Otra puerta Tampoco puedo pasar Por aquí Tampoco ¿Qué hay aquí? No hay nada interesante Esa es la única puerta Que se puede abrir ¿No? Simón Bueno Entonces no está Muy mal Simplemente es que No está cerrado ¿No? Por aquí No puedes pasar A ver Otra vez Hace que me haya perdido Un poco Por acá Sí podemos pasar Está tapado Aquí está No hay nada Sí pues Es por donde Entramos Esta puerta ¿No? Simón Ahí está el hangar Pues así No me la gente Ya no había ni que inventar Se notó Que me confundí Dije Tengo que cargar una nave Tengo que buscar una Pensé Pero bueno Ya vi que Siete nivel El juego troleado Ya sé Me troleo Es que estaba Estaba el señalamiento Ahí Dije Pues tengo que cargar Una nave Vale Bajamos a Endor Ok Da tu madre Y ese short tan sexy Ese short tan sexy Ah lo que subí Ahí un tío Esparta el chavo Esparta el chavo Bueno Bueno Hay que hacer la ficha Rápido Entonces no les demos Oportunidad de hacerlo Listo Tumbados Da madre Un chingo de troopers Que hay Que pedo Levántate Pensé que explotaba Esa madre Ahorita le voy a poner El traje a Leia Para que haga lo de Uy cuidado Los speeders Vale Voy a construir esto Aguántale ya Necesito Necesito Que me ayudes A abrirse De arriba La verdad Que hoy comenzó Arcadia Simón Estaba diciendo El silver Hace rato Que no había configurado Nada No me motiva Tanto Arcadia Esta vida Te voy a ser Sincero Estaba haciendo esto Solo para las Para las fichas De una vez Esto que pedo A ver A ver Leia Espérate No No Un consejo Sobre como Manejar esto Si Solo quise El agenerador El agenerador Aún no No salimos Del bosque Más droopers Pero mueran Loco No 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 acelera Ni nada No se con que choque Wajil Espero que esto Este asegurado Oye Estas motos Funcionarían Mucho mejor De cargir Casi no hay árboles ¿Encontraste Los frenos de estos? Otra vez No Hay que matar Otros cuatro Perdón ¿Comes además? Aquí está uno Por aquí Hay capitantes Me faltan Otros cuatro Todavía No Me choca Ah Es que me choca El vato Pero tampoco Puedo acelerar Es lo más rápido Que va Faltan dos Faltan dos Ahí está Se ha muerto Ya Los árboles No sé No me voy a dar cuenta Que los tumbaba yo Y me falta uno Ahí está Ahí está Listo Listo Llego a mi casa ¿Qué onda ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No Nos separamos Nos separamos Hey Apunta con eso Apunta con eso a otro lado ¿Qué? Leia ¿Qué pasa? Eres mi hermana El canto Es mi padre ¿Tu padre? Y es tu padre La fuerza es poderosa En mi familia Mi padre la tiene Yo la tengo Mi hermana la tiene De alguna manera Siempre lo supe Entonces sabes Por qué tengo que enfrentarlo Valbuceo EWOC Dice abajo Soy un EWOC Ah no Mentira Aldea EWOC Vamos directo a la misión No perdamos más tiempo ¿Quién soy? Han Solo ¿Realmente crees que podemos confiar en estas bolas de pelo? Chewie tiene razón Son nuestra mejor opción para encontrar la base Bien Pero no le quitaré los ojos de encima a este tipo ¿Puedo cambiar a un EWOC? No No puedo cambiar a un EWOC Siendo el camino a la misión principal La puerta trasera Buena idea Son pocos guardias No deberían darnos problemas ¿Está el Yochay en el directo todavía? ¿Yochay está ahí? Ustedes quédense aquí Nos encargaremos de esto Ok Ok Los cielos Los capturarán Vas tu de repente Pero me escuchas ¿Yochay me escuchas? Ahora sí soy un Ewok Dime que sí, dime que sí Los Ewok disparan No, no tiene arco este Pero aquí ya tengo que agarrar fichas Vamos a agarrar estos Ah, pero sus golpecillos están bien malines Mira, aquí hay una ficha que tengo que agarrar Vamos a construir Baja la palanca, Kronk Un casco Otro casco Ah, de todo, qué peor Here you go One, two, three Ahí está, listo. Ha de estar jugando algo gato mientras ve en directo. Listo. Listo. Vale, denle más ficha, por favor. Esta ya no se rompe, ¿no? Sí. Estas cajas no dan cacio a todas. Están puras grises casi. Ahí está. Aquí hay otra caja. Listo. Blaster destructor. Vale, vale. Primer plano. Ve para abrir el menú de herramientas carroñeras. Amigo. Ahí está. Ya, ya entendí lo que decía el Karina entonces. Este chubacaba disparando. Ah, traigo un arco. Ah, no. Solamente es el arma este. Vamos. Ah, este es el planeador. Amigo. Y yo estoy todo tirado al piso. Pobrecito. ¿Ya? ¿No hay nadie? Aquí no hay nada más que las cajas de aquí arriba. Pero no se pueden romper. Nada, no se pueden. Espérate. Tenemos que construir esto, ¿no? Pero no me deja de guardar. Ahí está. El mazo. ¿Cómo le pegamos a esto para que funcione? Aquí arriba. Ahí está. Se construye esto. Vale. Ahora. Espérate, ¿no? Tiene que dejarme volver a construir, ¿no? Para romper esto de acá. Ah, ya tengo arco. No me aviso. No me va a dejar de construir para otro lado. Oh, sí. No me va a dejar de construir para otro lado. Se supone que... Se supone que... Bueno. Es que tengo que romper esto, ¿no? En teoría. Para que vuelva a funcionar. A ver. Voy a cambiar a Chewbacca. No. 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 No funciona. Debía haber... Debía haber quebrado esto de acá. Bueno. Ni... Ni pedo. No. Más fichas. Más fichas. ¿Qué es esto? Ah, es una casita No le halla va la forma Ahí está, ya tengo otro Kyber Qué gracia, Milva Flechas, flechas Está tapado ahí con eso Listo A ver, la ficha, rápido Y ahora hay que subir, ¿no? Ah, mira, con esto puedo Ahí está, fichas extra Avanzamos Nos subimos aquí Por aquí no se puede pasar Ah, otro Ok, otros planos Un lanzarredes Ah, ok, ok Listo Chewbacca Estos lanzarredes Son los que me faltaban Para hacer las misiones Vato, de los Kybers ¿Y esto qué? ¿Cómo? ¿Se puede quitar o no? Ah, no, espérate Creo que ya sé qué pasa Ocupo el otro, ¿no? Ah, no, espérate ¿Se puede cargar? Simón Ah, no Ah, sí, sí, sí Es para adelante Ahí está Y ahora se trepan los demás Y ahora me falta el planeador Para completarlo Ahí está arriba el plano Let's go Eh, aquí hay otra cosa Voy a completar las fichas Ahí está Ya estoy Era un baño esto Ah, sí, sí, sí Sí que lo ocupo Vamos Y ahora el planeador Planeador Listo Y ahora solo hay que brincar Y hay que dejarle picado Listo Listo Y ahora puede pasar Chugaka ¿No? No Ahí está Ahí está Alguien nos está peleando aquí ¿Qué pedo? ¿Ahora hacia dónde tenemos que ir? No veo Hacia abajo Ahí enfrente Vale, vale Le hace como Tarzan Y ya Chugaka se sube a uno de los Ok Y el Ewok también Let's go ¿Por qué no disparo? Alza 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 Es que me da una bala Y me detiene todo Ah, fuck Se sanguelotea todo, macho Ahí está Listo Ahora sí Alza Creo que lo llenas Sol O En Te amo No se muevan Ven aquí No, espera Tengo una idea Es un rebelde que se rindió ante nosotros Buen trabajo, comandante Déjennos El emperador te ha estado esperando Vale Ah, hay que usar Es demasiado tarde para mí, hijo Hola, hay que usar ahora para vivir aquí Te mostrará la verdadera naturaleza de la fuerza Ahora es tu maestro Saludos, Lord Vader Hasta un lado Quiero hablar con el emperador Derecha, abajo, izquierda, derecha Derecha, abajo, izquierda Sale El joven trope Me había olvidado de que aumentamos el nivel de civilidad aquí abajo Otro de estos banners ¿A dónde fue el otro trope? Usa el albejero, bata Espérate, con eso ya se abre la puerta ¿Sí o no? Ah, ok Se activó el panel, vale Arriba, derecha Izquierda Arriba Arriba, derecha Izquierda Arriba Ahí está Que pido, nomás se agachan Voy a romper esto nomás para unas cuantas bichas extra Ya estaría Ya casi iba a dos millones para activar el multiplicador A estas alturas debes saber que tu padre jamás podrá alejarse del lado oscuro Y lo mismo pasará contigo Te equivocas Yo fui quien permitió que la alianza conociera la ubicación del generador de escudo Está a salvo de tu pequeña banda de rufiades Que todos los grupos asuman las coordenadas de ataque Sean testigos del poder de esta estación de batalla completamente armada y funcional Dispare a discreción, comandante Vale, Omar Esa cosa funciona Bien Siento tu ira Golpéame con toda tu furia Y tu viaje hacia el lado oscuro estará completo Usa tus sentidos agresivos Ram 1 dice Tom Builder Espéreme, déjeme agarra este pichón Deja que el odio fluya libre dentro de ti No pudiste destruirme antes Y no creo que te vayas a destruir ahora Subestud El poder temblado oscuro Oye, ¿y aquí de dónde saco fichas? Imagino que aunque ya que lo venza la primera Hostia Siento bondad dentro de ti El conflicto No hay conflicto Frisa maléfica Estuve agarrando fichas sin moverme La forma que tienes de salvar a tus amigos De salvar a tu... Hermano Sí Tus pensamientos te han traicionado Ahí estás Tampoco Estuve perinat Una hermana que venga Si tú no te entregas al lado oscuro Quizá ella sí lo haga Nunca Ahora, cumple tu destino Y toma el sitio de tu padre A mi lado oscuro Nunca me entregaré al lado oscuro Soy un Jedi Pero como lo fuera el padre Que así sea La mamba ¡Por favor! No esperaba mucho más de los patéticos Skywalker Los guardias ya estaban ahí Volvieron a subir ¿Me vas a ayudar o qué? Voy a dar Vayner Listo Más guardias Y lo que saqué a un lado Lo puedo hacer mientras estoy peleando Oh, fuck Oh, fuck Levántate Pues lo voy a hacer mientras Mira, aquí hay una misión donde ocupo esto Ah, ya lo voy a agarrar Lo voy a agarrar Listo Es un brincolín de esta La bestia Qué perro Este supongo que no se puede activar porque Ocupo una llave Ah, pero parece que la llave está del otro lado Mata a los Vader Mira, qué pedo Mira, qué pedo El chiste La mía que salga ya Por el chiste De que si hay que level Cuál va en cuál Ah, es por arriba Ahí está Ese no es No es porque me lo marca en rojo A ver Aquí sí Este No creo que está en el medio Así que Simón Y este Acá El Darth Vader falso Listo Bueno, ya tengo las fichas Vamos por acá Aquí en sí no hay nada No hay más No porque la llave La llave de ahí sale Con tripio Esto es lo que puedo hacer Voy a vencer al canciller Y ya está Ah, en serio si es Vale Otra vez me ha aventado rayos O queda un guardia Queda un guardia Listo Vamos Pobres habilidades No se comparan Con el poder De la dos Cosa Y vamos avanzando ¿No? Otra vez Avanza poco a poco Supongo que lo va a cargar el Vader Por eso nos estamos acercando Ahí está Y ahí lo carga a Vader A la roña Y sale como Anakin Ah, no Pensé que iba a salir como Anakin Así Joven Tengo que salvarte Ya lo hiciste Luke Y ahora yo creo Así como en el clom Compliz saga Vamos a usar a Lando Simón Hay que usar a Lando ahora No va a ser necesario Full animación Simón Full animación Dale Emperador Palpatine Recuerda al Duende Verde Sí Es que es él Creo En el conflict saga Te hacen Te hacen ir Y destruir la nave Pues ya Terminamos Episodio 6 No hay mal nada Y el Luke cayendo Puedo sentirlo Está bien Ya entiendo No me meteré entre ustedes Estás equivocado Es mi hermano Y el Luke cayendo ¡Puedo sentirlo! Es que los que nos pierden Sin 、 no hay mal nada 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 Primer episodio del día completado